Tú eres guata guata, guata guata Pero ustedes son muertos que es tu propio eco Tú eres guata guata, guata guata Te la baila alguien sacándote a pata de puta Te la baila alguien sacándote a pata de puta Te la baila alguien sacándote a pata de puta Te la baila alguien sacándote a pata de puta Te la baila alguien sacándote a pata de puta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!